Hola a todos y todas, hoy os traigo un unboxing y vamos con el vídeo. Bueno, vengo con el unboxing, lo veréis seguido, son tres cajas literarias de a cubo y bueno, como no suele traer de que son, pues vamos descubriendo un poco lo que es. Vamos a abrir la primera y veréis vídeos sucesivos. La tengo aquí, que es así negrita, dice a un clic de tu mundo. Vamos a ver, necesito tijeras, además voy a acercarme para que lo veáis mejor. Hace un poco las sombras, pero es que hoy el día está un poco oscuro y he tenido que poner la luz artificial. Lo voy a abrir para que lo veáis vosotros antes que yo. Viene así muy Halloween-esco. Y bueno, viene con una arañita, a ver si soy a sacarla y os la enseño. Ahí creo que la podéis ver. Trae, supongo que será una taza. Viene aquí, vamos a abrirla, a ver. Uy, viene con más cosas que solo la taza. Viene con un té de naranja y cinnamón, me imagino que será algo tipo limón. Viene con esta pieza, que no sé qué es. A ver que la abro. Bueno, igual hay una tarjeta por aquí que lo dice, yo me estoy complicando la vida. Bueno, aquí es la tarjeta literaria. Pues no, no viene lo que va trayendo. Pero bueno, vamos a abrirlo. Si soy, quieres saber que yo para esto soy nula. Parece que es algo para el dedo, pero no sé muy bien qué es. Si sabes lo que es, dejádmelo abajo en la cajita de comentarios. Tengo también un marca páginas de estos magnéticos, de Drácula. Y es así por detrás. Y bueno, la tarjeta, que es así, que dice el café es como un libro, nos mantiene despiertos. Luego viene también una fundita, no, una fundita no, es una bolsa. La tote bag, que se llama ahora. Dice, no dejes para mañana lo que puedas leer hoy. Sí, parece bastante de buena calidad. A ver, que no sé dónde poner las cosas. Y luego sería el libro de sí. Vamos a descubrir si es la caja literaria de fantasía, de misterio, de terror. A ver, porque además venían todas con temática de Halloween. Pues es la de misterio. Es el internado suizo. De Johanna Guzmán. Nos lo pone aquí específicamente. Aquí arriba lo podéis ver, que pone misterio. Tiene muy buena pinta. Internado suizo. No trae... Esta sería la sinopsis. Y bueno, hasta aquí la caja literaria de misterio. Como siempre, espero que os haya gustado el vídeo. Que le deis a me gusta, suscribís a mi canal. Y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.